Desde 2015, la Semana de la Evaluación, HoyGlocal, ha servido para colocar la importancia de la evaluación en la agenda de los gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones internacionales. La Semana de la Evaluación nos brinda la oportunidad de promover a nivel regional espacios de intercambio de conocimiento para reconocer avances e identificar los retos que existen para producir evidencia sólida y robusta que sirva como base para promover soluciones eficaces para impulsar el desarrollo sostenible. Eval21 representa una vía fundamental para establecer esquemas de colaboración y coordinación con diversidad de actores tanto local como global. Se ha convertido en un excelente espacio de intercambio, fortalecimiento e impulso para los miembros de RELAC y para todas las personas interesadas en temas de evaluación alrededor del mundo. Es aprendizaje, es decir, una oportunidad para dialogar y consensuar sobre la recolección, análisis y uso de datos. Y una oportunidad clave en que podamos aprender, conectar y promover la evaluación con enfoque de gente. Sus seis ediciones, la Semana de la Evaluación, ha contado con más de 800 actividades llevadas a cabo en 18 países de la región y una asistencia de más de 30 mil personas. Sin duda el 2020 fue un año retador para todos, incluidos la Mexif. Tuvimos que cambiar nuestros métodos de planificación y adaptarnos a la nueva normalidad. El COVID-19 nos hizo cuestionarnos por completo nuestro rol como evaluadores y evaluadoras dentro de una sociedad tan convulsa. Nos impulsó a organizarnos, reflexionar y actuar desde nuestra disciplina para aportar a las problemáticas sociales en el mundo. Nos trajo muchos aprendizajes y uno de ellos es hacer uso de la evaluación como proceso de aprendizaje y transformación, sobre todo en el contexto que estamos viviendo en México y en todo el mundo. Aprendimos a mejorar nuestros mecanismos y procesos de colaboración y que la acción es mejor compartirla a partir de la experiencia de otro. Los desafíos que enfrentamos desde la evaluación para conseguir mejor hacia adelante son múltiples, pero también lo son las oportunidades. Un momento importante para que en general las personas interesadas en este tema reflexionen sobre la situación en la que vivimos y sobre todo sobre las enseñanzas que nos trae la pandemia. Tenemos que demostrar ahora más que nunca la importancia de la evaluación para la toma de decisiones basada en la vivencia. El reto es aplicar métodos y herramientas que produzcan información que de manera efectiva capturen la situación de las personas más vulnerables. A siete años de la primera semana de la evaluación su realización nos sigue emocionando por la nutrida y entusiasta respuesta porque juntos contribuimos a fortalecer la cultura de la evaluación. Gracias por participar en la semana de la evaluación 2021.